La secuela de Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos se encuentra en pleno rodaje. El escenario, escogido esta vez para recrear los crímenes de Grindelwald, será París. Estos son los acontecimientos que dan título y centran la trama de la nueva entrega cinematográfica del universo creado por J.K. Rowling. Tras rodar en Nueva York y Londres, el equipo de la película, dirigida por David Jade, está a punto de trasladarse al escenario principal. El productor ejecutivo, David Heyman, ha revelado a Entertainment Weekly que la película se desarrolla casi por completo en París. Con esta ciudad como nuevo y principal destino, Animales Fantásticos 2 es una sensación muy diferente a la primera. Esta entrega tendrá un tono de suspense, pero también será una historia sobre el amor y la pasión en todas sus formas. Warner Bros. ya lanzó la primera imagen oficial de los personajes de la película, con los protagonistas de un reparto que encabeza Eddie Redmayne, quien volverá a dar vida a New Scamander, Jude Law como Albus Dumbledore y Johnny Depp como el malvado Helen Grindelwald, y que entre otros harán de esta secuela una película más rica, profunda y emocionante. El 16 de noviembre de 2018 tenemos una cita pendiente en el calendario, ya que será el día en el que se estrene esta segunda parte, Animales Fantásticos, los crímenes de Grindelwald.